Hola a todos, como les prometí quiero compartirles otra canción, esta canción es del grupo Rake, se llama Creo en Ti, es una canción muy bonita, muy romántica, espero les guste porque es con todo el cariño y con todo el amor para todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias por todos sus comentarios, de verdad me animan, me impulsan a seguir subiendo más canciones, a que me conozcan más, y al compartirles esta gran pasión que es cantar y la música, próximamente voy a estar subiendo composiciones mías, pero por el momento, pues les comparto esta canción. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, Porque el tiempo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, Enciende luces en mi alma, creo en Ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en Ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, Y mis fantasmas hoy, por fin, por fin, están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, Mis silencios se encontraron con tu voz, te seguí, y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en Ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, Que detuvo mi caída libre, creo en Ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin, están en paz. Un beso, y nos vemos pronto, espero les guste. Bye bye.